Hola amigos, vamos a mostrar este bonito mueble para máquina de coser doméstica de las que usan bisagras, es un mueble tipo bisagras, está hecho en madera y forrado en fórmica, es liviano, es una madera liviana, forrado en fórmica, está en buenas condiciones, completamente funcional, la fórmica está casi que en excelente estado, tiene un par de detallitos estéticos, así como el resto del mueble, que no afectan para nada el funcionamiento, vamos a mostrarlo por todo lado, vamos a apreciarlo, aquí tiene el herraje, por si se quiere utilizar la máquina con el pedal, ahí tiene, además este herraje le da estabilidad al mueble, esta medida, la medida de este hueco, tanto la distancia como entre las bisagras, es una medida universal, las máquinas que traen bisagras, es esta misma medida, independientemente de la marca, le va a servir a tu máquina de coser, listo, aquí tiene para levantar, para poder guardar la máquina, listo, ahí lo tenemos, aquí originalmente he llevado un cajón, ese cajón no lo tiene, listo, y la fórmica aquí como podemos apreciar, está en buen estado, listo, tiene aquí este detallito, y por aquí otras marquitas, tiene este lado aquí, este par de detallitos también, por lo demás, está en muy buenas condiciones, en la parte de atrás del mueble, esta es una veta de la madera, ahora vamos a apreciarlo, cerrado, si quieres adquirir este mueble, te comunicas al chat, del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este video, estamos en Bogotá, y enviamos a cualquier destino nacional, listo, ahí en el chat, solicitas el catálogo, ese catálogo constantemente lo estamos renovando, entonces, si estás buscando un mueble económico para tu máquina de coser, de las que son de tipo bisagras, este mueble es una excelente opción, ahí lo tienes, ya sabes, enviamos a cualquier destino nacional, estamos en Bogotá, vamos a darle la vuelta, ahí lo tenemos, ahí está la parte de encima, lo mismo, tiene detalles, marquitas, rayitas, manchitas, normales del uso, pero en general, pues estamos en las condiciones, ahí lo tenemos, mueble tipo bisagras, para máquina de coser doméstica, de cualquier marca, no olvides suscribirte al canal de YouTube, si estás viendo desde YouTube, para que puedas ver, todas las máquinas y los muebles que vamos subiendo, así mismo, si estás en TikTok, seguir la cuenta, hasta una próxima oportunidad, y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!